Y también ese día vamos a conocer por qué es importante que las nuevas generaciones comprendan el valor de la democracia como sistema de gobierno de una nación. Esto lo ha preparado Luis Alberto López. En octubre de 1979 se dio el golpe de Estado que puso fin a décadas de dictadura militar en El Salvador. La pasó a una transición para elegir en votación popular a un primer gobierno civil para encauzar al país a un proceso democrático. Que hasta hoy se ha mantenido a pesar de transitar la guerra y la paz. Por eso es importante que la nueva generación conozca el valor de la democracia. En un Estado que no es democrático no hay libertades, no hay derechos de asociación, no hay derechos políticos, no hay derechos sociales. No se puede reclamar al ámbito gubernamental por un desempeño ineficaz. Es por eso que hay que valorar la democracia que tenemos. Y creo que ahora nuestras generaciones debemos conocer eso para poder apreciar por qué estamos ahora acá, por qué tenemos espacios de participación más abiertos, por qué nos podemos expresar sin temor a ser encarcelados o a ser desaparecidos. Con una democracia sumamente joven son casi 30 años de tenerla y es algo que se tiene que trabajar todos los días. La democracia, claro que está en riesgo, como la libertad está en riesgo todos los días, pero si nosotros la trabajamos y construimos para fortalecerla, más allá de un periodo electoral, ahí es donde podemos salvar la democracia. Mientras no haya uno mejor, el sistema democrático es al que se aspira a consolidar, al igual que en otras naciones del mundo, en la que prevalece el respeto a la ley como base del pacto social. Bueno, la división de poderes es precisamente la posibilidad de que no existan abusos dentro de la sociedad. Significa la posibilidad de que un poder controle a otro, significa la posibilidad de que nadie esté encima de la ley. Porque al final las consecuencias de un mal o un buen gobierno las viven los ciudadanos, y los jóvenes somos parte de esa ciudadanía. También poder ir avanzando sobre la democracia que tenemos, ahora estamos en un sistema representativo, pero sería bueno ir transitando a una democracia más participativa, donde la ciudadanía, incluida las juventudes, podamos tomar decisión sobre algunos temas de agenda del país. Jóvenes destacan la importancia de conocer sobre el valor de los principios de la democracia. Que las leyes son las normas que rigen todo un país, si no hay leyes, no hay normas que rigen un país, un país no puede salir adelante. No solo nos vamos a quedar a lo que dicen las personas, sino que nosotros también tenemos derechos a seguir investigando más allá. Si yo no conozco acerca de un tema, cualquiera va a venir y va a dominar mis pensamientos, mi palabra, me van a tratar de persuadir y convencer, y eso, ¿qué va a ser? Ignorancia. Creando ignorancia en mí, y no voy a conocer acerca de lo que quieren hacer con nosotros, hoy nuestro pueblo. La memoria histórica, la cultura cívica, y hacer conciencia de la responsabilidad de la nueva generación de consolidar el sistema democrático en El Salvador, son parte de los retos en esta transición. Sembrar esa semilla que estamos queriendo sembrar en ellos, en la sociedad donde ellos se desarrollan, y eso va a ir transformando poco a poco la forma en cómo la gente piensa. Que la cultura de los jóvenes esté cambiando no ha cambiado el sistema democrático de El Salvador, por ejemplo, las instituciones siguen siendo las mismas, las formas de acceder al poder siguen siendo las mismas. Los jóvenes sí deben de interesarse por este tipo de temas, porque tarde o temprano ellos van a ser los tomadores de decisiones, ellos van a entrar no solamente a decidir, sino también a obedecer. Por hoy, la democracia se sustenta a través del órgano legislativo, ejecutivo y judicial, y el apoyo de la institucionalidad, donde el poder es ejercido por el pueblo, por medio de sus representantes. Con imágenes de Everabal, un reporte de Luis Alberto López.